Mediante un comunicado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada Coepti dio a conocer su inconformidad por la creación de la Secretaría de Estado en el despacho de transparencia y dejan claro que no van a integrar esta nueva dependencia del Estado. Después de las valoraciones legales, concluimos que esa nueva secretaría es contraria a lo establecido en la Ley General de Administración Pública. Artículo 3, párrafo segundo que reza, no debe crearse nuevos organismos de la Administración Central o instituciones descentralizadas que implique duplicación de otros ya existentes, si coetáneamente no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. Segundo, consideramos que la misma no abona al fortalecimiento institucional en el combate a la corrupción y fomento de la transparencia y que por el contrario lo que hace es debilitar la institucionalidad ya existente al dispersar las funciones y obligaciones en esa materia. Por lo que como representantes del sector privado hondureño desde ya manifestamos que no participaremos en la integración del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas que se crea en el artículo 10 del PCM número 111.